La Policía Local de Marchena informa de que una unidad móvil de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía estará presente en nuestro municipio el 20 y 23 de enero con el fin de realizar inspección técnica de ciclomotores, a cuyos propietarios se les recuerda la obligatoriedad de dicho trámite si el vehículo tiene más de tres años de antigüedad de manera bienal, estando exentos los de menos edad, con el fin de facilitar este cumplimiento de la obligación por parte de los ciclomotores de pasar la inspección técnica periódica, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, además de poner a disposición de los usuarios su red de 69 estaciones fijas, cuenta con un servicio de unidades móviles de ciclomotores de dos ruedas en las que tanto calidad como precio de la inspección son idénticos al de las estaciones fijas. Estas unidades móviles están habilitadas para la realización de la ITV únicamente a ciclomotores de dos ruedas por tener limitada su circulación por determinados tipos de carretera. En Marchena estará presente una de ellas los días 20 y 23 de enero en horario de 10.35 a 2.45 de la tarde en los terrenos de la feria. Pueden solicitar cita previa en www.itvcita.com o a través del teléfono 95-999-9999. En la actualidad, Bellasa gestiona 8 unidades móviles de ITV para ciclomotores. Gracias a estas unidades las personas usuarias no tienen que desplazarse más de 15 kilómetros para pasar la ITV de su ciclomotor, aunque el grado de cumplimiento de la ITV por parte de los ciclomotores es muy bajo. Apenas el 20% de los mismos de tres años cumplen con su obligación de pasar la ITV y solo el 40% de los que la tienen cumplida vuelven a pasar inspección. De ahí la importancia de recordar que la ITV de ciclomotores, al igual que la del resto de vehículos, tiene como principal objetivo velar por la seguridad de los conductores y por la del resto de usuarios de la vía pública, así como por la protección del medio ambiente.